La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Marchena, Teresa Jiménez, ha informado que a partir de mañana se va a hacer realidad un proyecto en el que se lleva trabajando desde hace unos meses, en el cual nuestra localidad recibirá turistas internacionales. Pues avanzar desde la Delegación de Turismo, pues un proyecto muy ambicioso a nivel turístico que tenemos en él, he puesto muchas expectativas y mucha ilusión porque llevamos trabajando ya mucho tiempo en él y ya mañana pues va a ser una realidad. Llevamos con este tema desde finales del año pasado todo este año y mañana ya vamos a recibir, Marchena va a recibir la primera visita dentro de un producto turístico muy singular que hemos diseñado desde la Oficina de Turismo. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con una empresa sevillana y mañana atraerá a turistas de Guatemala. Se trata pues de un producto turístico que va a atraer a turistas a nivel internacional, lo estamos llevando a cabo en colaboración con una empresa sevillana y concretamente mañana viene un grupo reducido porque son grupos reducidos de personas de la nacionalidad, son de Guatemala. Además de enseñarle el rico patrimonio de Marchena, se le va a ofrecer un espectáculo flamenco. Nuestra intención era ofrecerle pues que además de que conocieran el rico patrimonio artístico y cultural que tiene nuestro pueblo, con el gran patrimonio que tiene, pero además pues añadirle a esa visita algún tipo de aliciente que fuera nuestro, que sea seña de identidad de Marchena y que mejor que el flamenco. Entonces hemos apostado también por ofrecer y acompañar esa visita con un espectáculo de flamenco que estará a cargo de un marchenero, de Miguel Ángel Talaverón, que ha preparado con mucho cariño un espectáculo que será una maravilla, que seguro que se quedarán encantados mañana los turistas de Guatemala cuando vengan. También tendrán la oportunidad de escuchar los órganos de la Iglesia de San Juan. Otra novedad en las visitas que hacemos es que van a tener la oportunidad de conocer las dos joyas que tenemos en San Juan Bautista, que son los dos órganos que han sido sede de la Academia Europea de Órganos y van a poder también disfrutar de un mini concierto de órganos que estará a cargo del padre don Juan Ramón. Así que, como digo, estamos muy ilusionados con muchas expectativas puestas en este proyecto. Mañana será el primer día en el cual los visitantes irán a distintos bares locales a probar nuestra gastronomía. El equipo de gobierno seguirá trabajando para que visitantes internacionales conozcan la riqueza de nuestro pueblo. Mañana es la primera visita, pero estoy segurísima que no nos vamos a quedar aquí. Mañana será la prueba, la prueba con estos ocho turistas que vienen, pero vamos a seguir completando y trabajando en este proyecto para abrir otra vía turística aquí en Marchena, recibir turismo internacional, un turismo de calidad y muy selecto, que vienen con unas ideas muy claras. Además de conocer un patrimonio que es muy singular de nuestra localidad, también quiere conocer el folclore y la cultura de los pueblos que están cercanos a Sevilla, a la capital, pues conocerlo y vivir ese día aquí integrado con los marcheneros.